mostrando en todo momento una actitud positiva de trabajo que ha llevado a éxito a nuestro futuro. Nuestra visión, construcción de la infraestructura básica que apoya la producción y la integración de las comunidades más apartadas de los departamentos de Chilotenaco o CENREFECES, fortalecidos por el cremamiento de la herramienta de comunicación y la participación ciudadana como instrumento para lograr un desarrollo sostenible, así como la preservación del medio ambiente. Nuestros servicios, por medio de nuestro trabajo, planificamos, diseñamos, ejecutamos, construimos, supervisamos las formas de construcción, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y mantenimiento de las carreteras del departamento de Chilotenaco y CENREFECES, formando como viva el desarrollo sostenible de las comunidades, así como la conservación del medio ambiente. Además, se contactan un local central como centro de operaciones en la colonia Espacio Suma 1 de la ciudad de Chilotenaco, contamos con tres distintos, ubicados de la siguiente manera, los abecedos y San Pedro y Azulaja en el departamento de Chilotenaco y antiguos de Baja en el departamento de CENREFECES, para el crecimiento de nuestras instituciones. En el departamento de Chilotenaco, el camino tiene a su cargo 68 caminos rurales, dos rutas departamentales, el total tecnológico de los caminos rurales es 523, el total de kilómetros de las rutas departamentales son 23. En el departamento de CENREFECES, el total de caminos rurales son 3, el total de kilómetros son 13, frutas departamentales 2, el total de kilómetros son 3 kilómetros en los 6 kilómetros.